Abraham glorificó a Dios plenamente convencido de que Dios tiene poder para cumplir lo que promete. Y así San Pablo nos va introduciendo en este misterio de lo que significa la fe. Y la fe tiene que ver con lo más profundo de nuestro corazón humano, de nuestra interioridad, porque vos y yo somos criaturas libres y Dios nos ha creado para la libertad. Y la fe es un acto totalmente libre. Creo porque quiero creer. Dios no me obliga. Y Dios simplemente me hace una promesa de vida. Me dice este es el camino, me lo muestra. Me da una palabra para que la viva. Una palabra que está cargada de eternidad como una realidad a la cual llegara. Una palabra que está cargada de felicidad para el que la practica. Y soy yo el que acepta esa palabra y la lleva a la vida. Eso es la fe. Por eso qué bueno que nosotros como católicos redescubramos constantemente que estamos parados sobre una roca. Y esa roca es la palabra de Dios. Y esa roca es el poder del Dios creador. Y esa roca es mi fe que se anima a vivir el Evangelio cada día confiado en que Dios promete y cumple. ¿Te animas?